Leonor está al final del marcador, podría verse obligada a regresar a España en tan solo un mes. El regreso de la princesa Leonor a España será mucho antes de lo que se esperaba, tomando en cuenta que apenas ha pasado en promedio un mes y medio desde que tomó sus maletas para unirse a las filas del UG Atlantic College en Gales. Según refiere el diario Informalia, la heredera volverá para atender uno de sus compromisos ineludibles de cara a la institucionalidad. No, queda más que claro que aun cuando la princesa Leonor no se encuentre en su helopatrio, no será la infanta Sofía quien la suplante para hacer frente a algunos temas de obligatoriedad, ella deberá gestionar sus responsabilidades in situ por lo que, en estos dos años próximos, la veremos presidiendo patronatos y cumpliendo con sus actividades de agenda. En todo caso, se perderá de algunos actos y eventos públicos, que en realidad conforman el mayor número de sus apariciones públicas. Si lo vemos bien, la princesa Leonor acompañaba en ocasiones a su familia en citas protocolares, pero no ejercía ninguna función extraordinaria, solo la de acompañamiento. Es por ello que ahora será más que notable su ausencia, cuando sus únicos compromisos de rango de fuerza tienen asidero en los patronatos que regenta como princesa de Asturias y de Girona o alguna actividad adicional, como participar en alguna campaña conservacionista. A propósito de lo anterior, la celebración de la gala anual para la entrega de los premios Princesa de Asturias es la razón por la cual la princesa Leonor tendrá un esperado y breve retorno. Para este 22 de octubre, se espera que nuevamente se celebre en el Teatro Campo Amor de Oviedo, tal como sucediera en 2020. Esta nueva ceremonia trae grandes expectativas, por cuanto a la organización y el rol protagónico que la princesa Leonor tendrá, para esta edición se espera que rescate el brillo que tuvo en su primer acto celebrado en 2019, cuando sorprendió gratamente a todos con su preparación y el sorprendente dominio de varios idiomas y, además, contó con la presencia de algunos familiares maternos, como su abuela Paloma Rocasolano, su tía Telma Ortiz quien también debutaba como novial de su actual pareja Robert Gavin y escogió el prestigioso evento para presentarlo en sociedad, y su querida bisabuela Mencho Álvarez. Por supuesto, hay algunas proyecciones en cuanto a la celebración de esta ceremonia y podemos dar por hecho, se mantendrán las medidas sanitarias para prevenir riesgo de contagios tomando en cuenta que precisamente hay un alarmante repunte de casos por la COVID-19 en Asturias, y un aforo reducido en comparación con los años anteriores. La familia real estará en pleno con sus cuatro integrantes, el resto de familiares se conformará con televisar y será notoria la ausencia física de la querida abuelina Menchú. Queda aún por desentrañar si, tal como sucedió en pasadas oportunidades, la reina Sofía se unirá al clan real para ver a la princesa Leonor destacarse en el podio central. Aún es rescatable a instancias de los buenos recuerdos, las sentidas palabras que la primogénita de los reyes incluyó dentro de su discurso para honrar y agradecer el invaluable apoyo de su abuela en su camino como heredera. Serán unos días ajetraedos y exigentes para la princesa Leonor, quien deberá hacer un alto en su dinámica escolar para hacer frente a este compromiso, pero confiamos en que logrará tener una intervención perfecta en esta muy reseñada entrega de premios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.